Buenas tardes, buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Sous-titrage ST' 501 Hoy traigo, voy a dar, quitarle vos a la tele, hoy traigo para enseñaros unas compritas que hice online en una tienda física y entonces pues quiero enseñaros lo que, uy lo que acabo de hacer, mirad lo que he metido por ahí, ahora, quiero enseñaros lo que allí compré. Está abierto porque lo hemos comprado en el grupo que, ya sabéis, en el grupo de tripletas. Lo he comprado conjuntamente con varias chicas del grupo de tripletas para que los gastos de envío no fueran tanto. El envío, la mujer de la tienda Loli lo ha mandado rapidísimo. La mujer se ha tomado todas las molestias del mundo y más. 15 días ha tardado correo en servirnos el paquete. Hoy por la tarde hace 15 días que salió de Bilbao. Sí, de Vizcaya, de Erandio. Está en la tienda, centímetro o pulgada y os voy a enseñar lo que allí compré. Pues mirad, lo primero que, uy que se me va a caer, lo primero que os voy a enseñar es que compré esta hoja de tonic que son doradas y si os fijáis están... voy a poner esto aquí para que no... mirad, tengo aquí un tinglaillo puesto para que no refleje la luz del techo, el foco. Mirad, tiene textura. Si os fijáis, no sé si se va a ver bien, pero tiene como una hoja grabada. ¿Veis? Y vienen una, dos, tres, cuatro y cinco hojas. ¿Veis? Y lleva como hojas. ¿Veis? Son como hojitas. No sé si se va a ver bien. Creo que vienen como hojitas. Son muy bonitas, la verdad que sí. Son muy chulas. Y hace vídeo de todas las novedades que recibe en la tienda, en Instagram. Podéis seguirla, busca centímetro o pulgada, en Instagram y ella saca allí todas las novedades. Y la verdad es que un día sí y otro también recibe cosas. Mirad, pues hicimos el pedido porque, bueno, pues porque vimos que tenía cosas que en otro lado no encontrábamos. Compré de Caden este barniz que una tapa equivale a 100. ¿Veis? Y es de Caden. Equivalen a 100. Y os enseño el tarro, ¿vale? Está en la caja. Aquí vienen las instrucciones en español. Tienen dos componentes. Este sería uno y este el otro. Componente A, componente B. ¿Veis? Y es de Caden. Y aquí lo pone. Este barniz cristal resiste altas temperaturas máximas de 130 grados centígrados. Con acabado super brillante. No genera burbujas de aire. Libre de olores. Se puede usar sobre cualquier superficie excepto... Se pone PE. Será poliuretano. No sé. PE. Lo buscaré porque no sé lo que es PE. Y la proporción es dos partes de resina por una de endurecedor. ¿Vale? Tarda seis horas en endurecerse. ¿Veis? Y bueno, y es a caballo... ¡Uy! A caballo. ¿Qué estaré yo pensando? He acabado en brillo. ¿Vale? Pues esto también se lo cogí a Loli. Mira, tenía una... Una... Una tinta blanca. Que la abrí el otro día para hacer el tag que subí en Instagram. Porque las cosas de lo que hago normalmente pues las subo a Instagram. Y si queréis seguirme por allí, soy igual que aquí. Susurro del papel. Y resulta que estaba... Estaba hecha a perder. ¿Vale? La abrí ese día, pero estaba hecha a perder cuando mojaba el sello. Hacía un ruido como... Como la leche cuando se corta un caldo. La leche... Como si crujiera. Y después estampaba. Y yo llegué a pensar, digo, me habré equivocado. ¿Será esto de... De embosar en vez de tinta blanca? Porque casi, casi, casi que ni pintaba, ¿eh? Y después, cuando ya conseguí que pintara un poquillo, resulta que conforme se iba secando, iba desapareciendo la tinta. Y entonces se la enseñé a Loli y me dijo, esa tinta tiene toda... Y a Rosalía también. Y me dijo, Mercedes, esa tinta tiene toda la pinta de esta mala. Y entonces pues me dijo, mira... Dijimos, bueno, pues queremos... Toda la compramos una tinta blanca y nos recomendó esta, que es de Archival. Y dice que ya la tiene hace un montón de años y que va muy bien. ¿Vale? También nos dio un tip que dijo que las tintas siempre se ponen, se guardan boca abajo. No se ponen así. Así. Y bueno, pues mire. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Y ya todas las tengo boca abajo. ¿Vale? Pues esta que es blanca, ¿eh? Pues mira, le cogí esta frase, fondo negro, y la letra es como un... ¿Veis? De Tim Hall. Este. ¿Vale? Que trae 316 stickers. Y es de Tim Hall. Le cogí estas pegatinas, también de Tim Hall. ¿Veis? Que también, además de dibujitos, lleva números, palabras, en fin. Muy Tim Hall. Esta. Le cogí estos 3 cuadernillos, que son también de Tim Hall. ¿Veis? Y trae un montón de frases. Son en inglés, pero bueno. El scrapbooking en inglés. ¿Veis? Esta, que es blanca con la... Blanca y... O sea, fondo blanco, palabrita en negra, fondo negra, palabrita en blanco. Y esta, que viene un poquito más grande. ¿Veis? La caligrafía. Y es esta, sí. Y esta, por si no la habéis visto, mirad que chiquitita es. ¿Veis? Y toda es en crudito y las letras en... En negra. Mirad, le cogí esto, porque la mía la tengo toda cortada. De cortar con ella, con el cute, pues la tengo toda que da asco. Y llena de pegamento y de todo. Y entonces me cogí esta. Que yo, para mí, es la mejor regla que he tenido, la escuadra. Y me gusta un montón. Y la compré. También ella, pues recibió y lo enseñó en... En las novedades que había traído. Bueno, esto también lo compré. Que estas son las mariposas de Tim Hall. Que son de acetato. Y son preciosas, la verdad. ¿Cuántas traen? Traen 72 piezas. ¿Veis? Os voy a enseñar una de las grandes para que las veáis. Yo se las vi a... Cuando las compró Mariochi. Como ella es la que compra todo de Tim Hall. Pues cuando saca un de estos. ¿Veis qué bonitas son? Son muy bonitas. Y traen 72. Todos son mariposas. ¿Vale? Pues cogí esta. Y después, en de Tim Hall. Mirad, cogí esta. Que son de flores e insectos. Y trae el ciento y la madre. Mirad. Es enorme. Y traen un montón. A ver si lo pongo aquí en la cantidad. 134 piezas. Y son pues también muy Tim Hall. Y trae insectos y vegetación. Trae mariposas. Trae flores. Mirad. ¿Veis? Tipo así. Así. Y después, bueno, pues trae desde bichitos así. Un zapatero. Mariposa. Pues no sé. Mirad. Más mariposas. Setas. Pues esto también se lo pedí. Y yo la que voy buscando. Es una que sacó Maya. En un vídeo de ella ya hace, por lo menos, por lo menos, pues por lo menos era un año y largo. Que sacó que era de Tim Hall y era de Halloween. Y era en fotografía. Pero esa no hay manera de encontrarla. Te lo dije a Loli y me lo estuvo mirando hoy en el proveedor de ella que más no lo encontró. Así que yo la he visto en página americana. Pero los gastos de envío ya que me van a clavar. Así que digo, bueno, pues nada. Recibí un montón de sellos de novedades de Carabel. Y yo le cogí este. Que me gustó mucho. Para Halloween y tal. Últimamente es que no vean. Me estoy pasando yo al lado oscuro total. ¿Veis? Es este de caucho. Y me gustó mucho y le compré. Y hay otro que también me gusta mucho que ya se lo compraré. Y para estampar los sellos. Pues cogí este acrílico. ¿Veis? Para estampar los sellos. Es un metacrilato. Que es así alargado. Y este sello coge aquí para estamparlo. Porque como se te queda el cojo no te estampa bien. El cojo quiere decir que se te queda el aire parte del sello. Entonces, vamos, no es como si nada. No estampa bien. Y entonces cogí este. Pues iba detrás de estos... De Arti Tecor. De estos cutes. Uno, ya lo habréis visto hasta la saciedad. Lo que pasa que yo con un cojo hace un pedido todo el día. Y como ya acabo de comprar lo de los Ari. Y lo de la colección. Que ya lo habréis visto. Y la colección de Parabón. Pues ya no digo, no lo voy a hacer otro pedido. Solamente para los cutes. Entonces me esperé. Y ya, pues cuando he tenido que hacer otro pedido. ¿Ves? Mira, los colores son muy bonitos. Este es rotatorio. ¿Veis? El cutes. Yo no tengo nada de esto. No sé esto cómo irá. No sé si esto tú vas cortando y a la vez vas dando la vuelta. Este es el rotatorio. Que es de este color oro rosa. Y este que es fijo. Este nunca viene mal. ¿Veis? Y este que es fijo. Bueno, pues esto. Y además están bien de precio. Y se los cogí. Compré los bocadillos de la Bishop Plus. Porque no puedo. En el momento que meto un sello. Como yo tengo muy combada la mía. Pues se me quedan así. Y si le meto la superficie esa de titanio que compré en Amazon. Me lo corta tanto que me lo troquela. Que me lo troquela donde debe doblar. Y entonces pues dije. Pues voy a comprar una de estas. Y le compré. ¿Veis? Un par de las grandes para la Bishop. Le compré. Que estando haciendo la compra. Vi que habían repuesto. Me puedo acercar la mesa. La cizalla rotatoria. De Fiskar. Y yo no la tenía. Y se la pedí. Porque como están hay que cambiarle la cuchilla y tal. Y bueno. Voy a ver si vendo una de las mías. Pero no la de Fiskar. Vendré la otra. Porque yo. A mí la de Fiskar. La verdad es que estoy muy contenta con ella. La verdad es que todo esto de esta marca. Las tijeras. Yo estoy muy contenta. A mí me gusta mucho. ¿Veis? Que es la. La cizalla. La rotatoria. ¿Veis? Que dice que las cuchillas duran mucho. Y que corta el cartón. Digo bueno. Pues ya está. Y ya la tengo. Porque. Yo la que tengo. La mía. Está arreglada. Porque. Se le cayó una pieza. La perdí. Y. Y yo con otra pieza la arreglé. Cuando comprando también. Eh. Le acababa de llegar. La paleta. De. Estampería. Y entonces dije. Ah. Pues yo quiero una. Pues yo las paletas que tengo son del chino. ¿Eh? Y bueno. Me van bien. Pero quería esta. Y. Y me la compré. Y bueno. Me voy a comprar una paleta buena. ¿Veis? Yo las que tengo. Son estas. Que las compré en el chino. Y no me van mal. La verdad. Sobre todo las chicas. Con la grande. Que está grande. Con la grande me hago un poco. No es que me haga un poco. Es que como. Esta. Como que es más chica. Y tiene más. Más rígida. Y estas como se doblan más. Bueno. Pues cogí. Esta para probar. Mirad lo que me compré. La button press. Para hacer chapitas. Me compré. La button press. Con la de esta. Para hacer las chapas pequeñas. Y esta. Para hacerla grande. ¿Vale? Pero como no sé cómo todavía. Cómo va. Y ya la habéis visto vosotros. Por ahí un montón. Y yo he visto tutoriales. De cómo va. Porque. Yo la verdad. Es que no. No la he probado. Viene con chapa y todo. Pues ya está. Yo creo que ya está. Y ella. Por la compra. Bueno. Como siempre. Nos mete. Algunos detallitos. Y la verdad que. A cada una. En su caja. Supongo que llevará. Los detalles. Pues. Pues. Os voy a enseñar. Que a mí. Me regaló. Esta. Este folder. ¿Vale? Que me lo ha regalado ella. ¿Veis? ¿De cuánto mide esto? 38 y medio por 37 y medio. No lo sé. Ah. Pues esta. Pues esta. Me regaló. También. Que venía. En mi sobrecito. Pues. Me metió. Unas florecitas. De papel. Que ya la he guardado. Unas florecitas. Y. Y algo más que. Una hojita. De. De un libro antiguo. Que no sé dónde lo he puesto. Pero estaba ahora mismo aquí. Y. Que me metió. A un sobrecito. También. De estos vintage. Me metió. Un. Un trocito. De. Goma eva. Y me ha regalado. Bueno. Que yo te doy las gracias. Que es. Una. Una plegadora. De. Mira. La plegadora de. Ay. Lo diré. Como esta. Esta es mía. Esta la tenía yo antes. Eh. Bueno. La plegadora esta. Que no me acuerdo. De cómo se llama. Ah. Iba a ser una plegadora. De titanio. Ya ve tú. Y. También me ha regalado. Una blondita blanca. Una hojita de un libro antiguo. Es que. A la verdad. Yo pensé que la tenía por aquí. No. No sé dónde la he puesto. Y la he puesto. Y he dicho. Bueno. Como ahora voy a. Enseñar lo que he comprado. Pues nada. Pero eso. No. Ahora no. Ahora no aparece. Pues eso. Me regaló la. Estas tres florecitas. Que me lo tengo aquí en el paquete. Con las que me mandó. Eva. Estas tres florecitas. Con los de venir. Una hoja de un libro antiguo. Una blondita blanca. Un sobrecito estampado. Así como muy 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 vintage. Y esto. Bueno. Esto me ha dejado loca. Me ha encantado. Y la carpeta. He querido a ver si la he echado aquí. Pero no. Qué mal. Pues nada más chicas. Estas han sido mis compritas. En esta tienda. Y. Espero que os hayan gustado. A mí me han encantado. Porque era cosas que yo no encontraba. Que me costaba conseguir. Muchas novedades. Tiene un día sí y otro no. Ya os digo. Novedades en la tienda. Y. Y muy contenta con todo. Si os ha gustado. Y me queréis dar un like. Muchísimas gracias. Si os gusta el contenido del canal. No os cortéis. Me dais un like. Y os suscribís al canal. Si queréis. Y. Si no. Pues. Nos vemos cuando vosotros queráis. Hasta la vista. Cuidaros. Chao. Nos descanso. Nos descanso. Nos descanso. Nos descanso. Nos descanso. Tu cabrón de aguja. Yo te dibujo. Tu sonrisa. Vuelta en tus ojos. Te anota. Y tuve. Un canal. Es sensacional. Nos descanso. Quieres una lata tuneada. Un albuqueros que no hemos podido diseñar. Porque tú, 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 eres tú que dejás. Wings of the Scrap. 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 Gracias.